¡Oh! ¡Ahí uno más! ¡Ahí uno más! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Grande! ¡Top! 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 ¡Listo! ¡Esto se va! MLG ¡Ya! ¡Seguimos aquí! Regresamos en Juega Testa edición Los Toribenitos La Venganza ¡Hala! Te la comiste! ¡Mira cuánto te quedo de vida! ¡Está todo calculado! ¡Mira acá hay otro puerto! ¡Ahí vi! ¡Ahí vi! ¡Sí! ¡Vamos a entrar! ¡Uff! ¿Ves? ¡Con queso! ¡Ya! Ahora sí vamos a montar a todos de lejitos ¡De gelitos! ¡Que se me acaben todas las balas! JP, a eso de los... En los 98, supongo, los 98, 99 Tú tus navidades las pasadas con luz, güo ¿Qué? O sea, había luz en tu casa, güo Porque yo me acuerdo que desde... No, siempre se iba ¡Siempre se iba! Y era tradición Para mí era... Era chévere esperar la noche de navidad porque se iba a la luz Y solo tenías tú, tu imaginación y tus juguetes nuevos que estaban esperándote ahí, güo Es más, para mí fue... No, pero tenía velas, pues, güo Me sentía un cavernícola, güo A mí me dio pena cuando volvimos a tener navidades con luz, güo Y dije, puta madre Dije, ¿por qué, güo? A mí me gustaba con nadie a luz, güo ¿Por qué se iban? Porque no, no, creo que no aguantaba ¡Oh, oh! Creo que el pa... ¡Oh, fuck, güo! Creo que el país no estaba... No aguantaba... Joder, congelaron ¡Puede! Ah, este... Este juego también puedes, eh... Contedrear, güo Sí, sí, sí Eh... No, no... No sé, la verdad Si, si puedes, de lejito nomás Tengo cuatro... Tengo un culo de balas de esto Cuatro, ¿qué es cuatro? No tienes nada, güo Esas son las palas que puedes tener Dice doscientos de doscientos Es que tienes... Eh... No, 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 todavía no, todavía no Todavía no, todavía no Tienes... Ya me caí ya Vida acá, vida acá Uhhh Listo, listo, aquí No, tienes la llave No, aquí, aquí 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 ¿Tú has ido? ¿Tú has ido? Las olas, pues las olas, te mataron Las olas? Y a mí me daba pena porque Volví a ver luz, güo Y... Y ya no me gustaba la navidad, güo Me gustaba la navidad sin luz, güo Uff, está... Grandes... Grandes tácticas Ah, presiona cuatro Cuatro, mira... Cuatro Es que no tienes metralleta Ah, no tengo el arma Pero sí tengo las balas Claro, claro Sí tenías, ¿no? Regresa, debes estar por ahí, en el escenario, me mataste a los... Sí, pero yo me presenté a todos lados. ¿Por el escenario te acuerdas que te sentaron? Sí, sí. Te acuerdas que te acuadraron, güey. Fácil, porque no leíste bola a las tetas. Ah, pues era. A ver. Tetas, no me armas. Puedes subir por ahí, ¿no? Ah, ahí está. Platforming. Sí puedes, sí puedes. Como me paren siempre en la cabeza de la blanca, güey. Como en los viejos... Como en los viejos tiempos. Por ahí has venido, güey. No, no, pero acá, mira. Ahí arriba, ahí arriba. ¿Puedo correr? Son los lentes de Spinter Cell, con Shift, creo. Sí, puedo correr. Ya. A ver, a ver... Ya estás corriendo, Darío. Wow. Ay, pero esos te dieron su arma, ¿no? Sí me acuerdo. Sí, sí, sí. Qué rara que no te hayan dado. Ahí arriba hay un huequito, mira, ahí. Uy, vida nuclear, güey. No, nada. Ahí está, ahí está. Ya. Y no quería que hubiera luz, güey. Me recuerdo que ahí podía ver mis juguetes así como un cavernícola. A la justa podía ver los regalos de Navidad. Y como ya dije, el peor regalo fue ese Virtual Headset de mierda, güey, que fue una cagada. Pero el mejor fue... Creo que sí les conté cómo me compraba mi PlayStation. No. No, 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 no conté. No. Resulta, era Navidad, recuerdo. Creo que ese año no pedí... Bueno, por decirlo otra vez, ¿en serio? No, no los mataste, te mataron, cuerpo. No guardaste, el problema es que no guardaste. Ese año había pedido mi... Recuerdo que estaba... Ya empezaba la nota de los videojuegos, fue. Mi PC... Ya me da cuenta que no podía jugar... Y no da pa' vas, tú. Claro, ya no podía jugar ahí los exclusivos, pero el juego que me decantó por una 64 fue Star Fox, por ejemplo. Vi esa vaina y p***, dije, necesito esta mierda, la necesito ya, güey. Recuerdo que iban a alquilarlo en esos momentos, había una... Un lugar así como Blockbuster, donde alquilaban VHS, pero era por mi cuadra, que se llamaba El Chino. Ahí ibas a alquilar los últimos estrenos en VHS. Era como Blockbuster. Claro, porque alquilabas VHS. Y... Recuerdo que ahí alquilaron Star Wars. Es más, mi primer Star Wars fue El Imperio Contra Ataca, güey. Wow. Pero no, no entendía ni mierda, solo me bucilaban porque había guerras, había guerritas de cosas, las naves blanquitas, eran bacanas. Los Speiders. Y a ver si le das tiros exactos y si lo matas. Sí, pero... Ya, guarda, guarda, guarda. Ahora sí puedes guardar. Gracias, güey. Ya. Y... Y ahí fue donde llegaron los... ¿O sea, no? Sí, ya que había en esto. Llegaron los... Uff. Hoy tienes el pipebomb. El pipebombe. Ahí en el... Ten cuidado porque te aplasta. Abre nomás, abre. Ahí está, ves. Ya. Ya. Eh... Y estaba como loco. Yo quería esa bala y la quería llave. Fuck. Chancho, jodón. Y tengo pistola. No, desde arriba. ¿Puedes disparar? Pipebomb. ¿Cómo es? ¿Cómo es pipebombe? Cinco, seis, seis. Cinco, seis, seis, seis. ¿Cómo es tiro nomás? ¿Tiras y hace... ¡Ah! ¡Lo estás ahí! ¡Ya! ¡Click, click, click, click! Se murió. ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¿Se murió? Sí, se murió. Sí, sí, sí. ¿Hay otro? No sé, pero por si acaso... Bueno, pasa por ahí. Pasa por ahí. Lo puedes coger. ¿Ah, así? Lo puedes coger. Sí, sí, sí. ¿Ya ves? Ahí. ¡Cuncho, sumar! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Cambio de arma! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ahí uno más! ¡Ahí uno más! ¡Ah! 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 Dios mío, grande. Top, top place, bro. ¡Esto se va! ¡M! ¡MLG! ¡Ya! ¡Graba, graba, graba! Pero, ya. ¿Qué te pasa? Voy a tener que... Tú tienes que serme acordado de eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Si no? No, pues. Tienes, tienes... ¡Fuck! ¡Buff! No tengo bala. ¿Tienes pistolita, bro? ¡Voy! Se fueron... La dificultad de los juegos antiguos, bro. Nada que regeneración, nada. Son que chuladas. Estoy apretando R como un bombole a cada rato, sabes? Si No, no le estas dando No le estas dando No le estas dando No, no le estas dando Está defecando Orina y te sube la vida Pero quiero cerrar la puerta mejor Fue que no te vean, no? Si, si, si Me vean tu pipili, weón Oh, esto era increible Si, si, si Que puede llevar tu reflejo, weón Si, si, si Oh, no, no Te han aparecido del baño, weón Ah, en la puerta secreta Dice up What? Oh, eso es nado Eso es nado Ah Hubo Oh, eso es nado Eso es nado, eso es nado Que pasa? Estamos en el jacuzzi En el... Cayuzzi Oye, aún esta metido en jacuzzi, no? Eh, si Son muy buenos Son relajantes Si, 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 en realidad son muy buenos Está Ahora si Uhhh Ya empezamos ya Oye, que esta pasando? Oh! No! Pueden volar, verdad? Que le paso? Se cayo Si, sigue vivo, sigue vivo Si no hubiera sonado... A caca Si suena? Si, si Pues si Pum Eh, parece que no Ok Seguimos Casi me chanqué el ascensor Si, si, si Casi te mata, weón Tengo miedo, todo te mata acá Ah, ya Y estaba loco Recuerdo que esa... En ese... No pedí cumpleaños Para que ahorren Para navidad Para comprarme la 64, weón Y dije, puta ya Y... Y... Llegó navidad Y dije, puta Llegó mi momento, weón Dije... Ahora si, weón Te imaginas el cambio de tiempo El cambio de tiempo La línea de tiempo Se hubiera bifurcada Así como Steins Gate Si es que yo hubiera Comprado una 64 en ese momento Me entiendes por dónde van Por dónde van los tiros, no? Hubiera sido un puto nintendo Hubiera sido un puto nintendo Hubiera sido Draco 2 No, no, no No, no No, no No, no Pero vas a ir al baño Ya la gastaste ya ¿En serio? Si, si Y ahí me acuerdo de memoria, ves Podría dibujar ese nivel Con papel, weón Me acuerdo Mentira, weón Si, si, si Uy, esteroides La cagada Ya la cagaste Estás eh... Estás listo para ir a... Esto es guerra Pero está muy, weón Hay hueco? No, no hay nada ¿Qué es esto? Ah, ¿tienes la llave roja? Eh... Creo? No, no, no Porque en el inventario no aparece... Ah, en keys tampoco Había un truco ahí, mirar Yo me acuerdo Una de esas... Una de esas revistas en el piso Te activa una vaina ahí ¿Así? Si, si No Esa creo que es Wow No, no, no Hay magazine Ya, necesitas... Fíjate en las cámaras, pues Está, ¿escuchaste? Si Si, si, si me acuerdo, ves Eso no Ahí... Arriba Esa esa Atomic health Ya ves, si me acuerdo Oh, y el este... El duke nokencito El duke nokencito Ah, ahora esa vaina Ya, otra vez Otra vez Otra vez Otra vez No... Otra vez Ahí está esa ¿Y ahora cómo llegas? No, chucha llegó Ah, por ahí, veo Si, 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 si llegas No, no, no Si llegas Hazme caso Si llegas Ahí, salta Salta y ahí saltas ¿Ya ves? ¿Y ahí? Saltas ¿Ya ves? No, no, tengo miedo No veo nada No, no, no ¿Estos son? No, no, no Pero salen parecidos Por favor, no te juegues así Ahí está, la llave roja Yes ¿Había balas ahí? Ahí está, esto No, no puedo cojar nada más Ahí está, ya Dale, dale Nos vamos muchachos Por ahí, por ahí Derecha Listo, se acabó Primer nivel Somos unos campeones Y con eso... ... ¿Puedes subir? No lo puedo Sí, sí puedo Salda, salda Por ahí, por ahí Es un ascensor Ya ves? Este lo está mal logrado pues Ahí está, deja vu complete Feliz Navidad Chikokus Te mataron 6 enemigos donde? Te mataron 5 secretos Ya, en el 100J esta Seguimos jugando Oh my god, que paso? El Chosicano Llego el Llego el Metropolitano Guarda, 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 por favor Ok Que difícil concentrarse en lo que juego Y en lo que hablas y en lo que quiero hablar Si, si, si No, pero este juego si me interesa, estamos ahí enganchados